¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues nada, aquí, un poco de running mañanero Que a ver, se conoce que me he dormido Y he llegado 20 minutos tarde Que me cago en la puta, no tengo No tengo remedio, pero bueno, estamos trabajando en ello Y algún día escucharé bien el despertador Roberto G. Moreira Arroba Roberto G. Moreira Ya le conoceréis, le habéis visto En Instagram, en Facebook, en Twitter, en Youtube Porque coincidimos ahí en el Ultraman No nos conocíamos de nada Tuvimos la suerte de Un poco antes, bueno pues al ser Los dos de por aquí, hablar la misma lengua Etcétera, pues hablarnos un poco antes Por redes sociales, ya llegamos ahí Y la verdad es que Nos entendimos muy bien, pero Hostia, lo que quería contar hoy Y sobre todo que contara él Es el momento más emocionante En el mundo del deporte que vivió en mi vida Y no lo viví yo Lo viví a través de este cabrón Que fue el segundo día De Ultraman Doscientos setenta y cinco kilómetros Doce horas para hacerlo Y a menos de diez minutos de cerrar El tiempo de corte Porque si no te vas a la calle Llega el tío Que llega ahí descompuesto total Como un bebé tío Que se cayó ahí Y tío Robert Cuéntalo tú Porque es que si lo cuento yo Me voy a poner a llorar otra vez No, bueno Como dices un poco Para nosotros el Yo creo que nos unió mucho Además ese día Porque el rollo del Ultraman Va un poco de Esa familia ya que tienes Ese buen rollo Y yo a una hora A una hora y media Estaba fuera Estaba fuera Estábamos como a Sesenta kilómetros Más o menos De De meta Y nos llegábamos Y el problema era que Todos mis amigos Empujando Vosotros también Pero Uno se va haciendo cabal Hacia la cabeza Y el problema era que Íbamos a llegar en doce cinco Doce diez Y por cinco minutos Te quedabas fuera Después de una paliza Del día anterior Y después de la paliza De De la bici de ese día Y nada Empezamos a darle Yo llevo un momento Que A falta como de treinta kilómetros Veí que no llegaba Tiré la bicicleta Un momento un poco De tensión Ya no podía más Y mentalmente era imposible Pero bueno Volví a coger la bicicleta Del suelo Me la dieron mis amigos Y arranqué Y en mi vida He llegado así Nunca en meta Nunca he llegado tan vacío Como en ese momento Tuve Una contractura Al día siguiente Todo el brazo De apretar Contra el manillar Y nueve minutos Nueve minutos Subí la custa Que eran tres kilómetros El puerto Que todo el mundo me dijo Que era Durísimo Yo ni me enteré Porque de verdad Si hay algún momento Que he tenido la trenaría En el cuerpo Así durese Y ya nada En la recta del hotel Estabas tú Caballega de Isra Mis amigos Chillando Todo el mundo Y bueno Como van a derrumbarme Nunca en mi vida En mi vida En mi vida He llegado Estar en el pueblo Estar en el desierto Tan vacío Nunca Y pues Yo ahí He llorado de alegría Pues de las pocas veces En mi vida Que me he llegado de alegría Y desde luego No lo cambio Por haber ganado Esa etapa Por ejemplo Para mí fue Llegar a nueve minutos Y bueno Y guardo una instantánea Muy buena La tengo en mi casa Pues del abrazo Que nos dimos Además yo creo que fue Muy puro Y muy Como de verdad Si hacen las cosas Fuera de cualquier artificio Así que nada Recordad Ayer hicimos una cena Ahí Con varia gente Que hemos hecho el Ultraman Y tal Y el tío Me trajo Un cuadro En Perú ¿No? Hecho en Perú ¿No? De la foto Ahí del abrazo Entre Entre foto Y pintado Muy 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 guapo Y ahí ponía la frase El cabrón De Me haría a través De los 515 kilómetros Del Ultraman Para recibir otro abrazo Como este Y pienso Yo también tío Mira hay una Una chica Que se llama Zay Que Con coña En coña y tal Me dice siempre Digo ya te abrazan Una vez al día Y Y Y normalmente no Pero Pero yo creo que esa ya Hostia Me dio los abrazos De un mes Tranquilamente Porque me cago en la puta Me acuerdo que nos quedamos Ahí unos segundos Y pensaba Un poco Lo mismo que me acordé De cuando nos teníamos Ahí cogidos de la mano Antes de empezar Tener el agua No temblaba Que hay las manos temblando Y Ya te digo La verdad es que De repente Emocionarte tanto Por una cosa Que acaba de De sufrir otra Y por llegar A nueve minutos O sea no por ganar No por nada Que no es por ganar un premio Ni por ganar nada Es por Por seguir sobreviviendo Digamos Yo ayer lo pensé Y realmente Entiendo Que Contándoos esto Y que os lo cuente Robert Desde casa Seguramente Lo estaréis entendiendo Pero yo Yo creo que Lo que vivimos En ese momento Ni incluso Para una persona Que haya hecho el Ultraman El año antes Como de repente Bueno ya te quedas con lo bueno Ya te ha pasado el sufrimiento Etc Es muy difícil Ponerte en la piel De ese vacío De esa especie De desamparo De esa super alegría De de repente Llegar y decir Buah tío Tú contabas una cosa Que es brutal Que ya la contamos En otro vídeo Que es que No sé si era en el kilómetro 60 O así Que ella decía No llego No llego Y tus colegas Ahí diciendo Pensando en tus colegas Diciendo Hostia Hay uno que no ha visto La ecografía De su hijo Tengo a todos mis amigos Aquí Como coño Me voy a bajar Y tal Y entonces Ahora cuando estábamos corriendo También decías Estas cosas No las haces Porque alguien te pague Por hacerlas O tal Sino porque hay algo Dentro que te quema Y que te sale De dentro Es imposible Si no Imposible O te sale O sea Es que esto no puedes Nadie te lo puede recompensar Con dinero O sea O te sale de dentro O está La bestialidad Que yo creo que es esto Que Que no lo hace Antes que bajas de la bici Yo me hubiera bajado 50 veces de ir solo Claro Porque es muy duro Pues nada Aquí Si me hubiera pedido matrimonio Le hubiera dicho que sí En ese momento Debilidad Hostia Perdí mi ocasión Perdí mi ocasión Me cago en la puta Hostia Y otra cosa Que hablábamos ahora Y en la que hemos coincidido Por separado El otro día Hablando con gente del club Les decía Hostia Yo quizás soy demasiado De darle a las cosas Y de pensarlas Pero Lo que para vosotros Era un hándicap Que era que yo hiciera Mi primer Ultraman Para mí era una ventaja Porque Como no sabes a lo que te enfrentas Es nuevo Y la dureza Hasta luego Y la dureza Te va Pillando por el camino Pero en cambio ahora Lo que sé Si el año que viene Nos vemos ahí en Hawái En el mundial Hostia Que claro También es una lesión extra Pues No sabes a lo que te enfrentas Pero va a costar más No sabes a lo que te enfrentas Y eso Joder Hemos hablado que Al revés de hándicap Yo creo que Yo creo que eso Es tan duro Que si ya lo has hecho Encontrar otra vez La motivación Mira a mí Yo no soy del Barça Pero hay una frase Que hizo el Barça Un poco han parado por Nike Y tal Pero Que me gustó mucho Cuando ganó todo Que era Todo ganado Todo por ganar Hostia Esa frase Esconde mucho Porque realmente Es sacar De donde no hay La motivación Que necesitas Para poder hacerlo Porque si no No lo vas a hacer Y el problema de Hawái Va a ser ese Que bueno Si es Hawái Y oye Es la meca Y ya por si Merece la pena Pero Va a haber que darle vueltas Para sacar La motivación De terminar Un ultraman en Hawái Con el calor Que hace la humedad Cuando ya lo hemos hecho ¿No? Entonces Un poco el trabajo Que seguramente Va a haber que hacer ahora Este año El puto Robert Arroba Roberto G. Moreira Qué pena que nos veamos Tan de De vez en cuando Tú estás viajando siempre Por temas Por temas de curro Pero oye Siempre que te vengas Por aquí Por Barcelona Siempre que me vaya yo Por ahí donde estés tú O que coincidamos en carrera Ponemos un poco en común Y pienso Joder macho Dice unas cosas tan sabias Y tan naturalmente Que la madre que no parió Así que yo ahí voy tomando nota Y también por eso Lo grabo en vídeo No solo para enseñarlo Sino Para el día que me dé la flojera A ver qué decía Robert Yo también A ver qué decía yo Bueno Robert tío Venga Muchas gracias Y como sabes Y como sabes